Muy buenos días, familia. Hoy es martes 13 de agosto de 2024. Estáis en Desocupa News. Las noticias como son, no como las cuentan en la mierda de la televisión. Sorbito de café y empezamos. Bueno, primero de todos, gracias a la gente que compartió ayer el escabroso caso del perro asesinado por su propietario. Hoy uno ocupa en Huelva. Bueno, ya lo tenemos ubicado, su dirección, su nombre completo, que está ahora mismo detenido. Creemos que va a pasar a disposición judicial hoy. Estamos hablando con muchísima gente. Felicidades a la prote del pueblo que consiguieron sacarlo. Creemos y esperemos por su bien que no tenga más animales. Pero luego haré un vídeo especial explicando lo que se le viene. Que esté la que te viene. Por cierto, los primeros que van a pillar son el ayuntamiento de Huelva. Los vecinos, la misma noche que lo estaban matando a palos, avisaron innumerables ocasiones al ayuntamiento, a la policía, y por ahí no apareció ni el tato. Así que parece que va a haber una manifestación organizada por los vecinos en la cual pienso estar presente personalmente y luego llevar la medicina a este individuo. Pero bueno, de eso ya hablaremos más adelante. De momento, ¿qué podemos leer por aquí? Así, al azar, ¿eh? Detenidos dos magrebís que acaban de robar en un bar de yetes Menorca. Detenidos dos magrebís por robar un Rolex en Barcelona. Rociar a las víctimas con spray y amenazarlos con una navaja. Detenido marroquí de 18 años por agresión sexual en Gran Canaria. Detenido magrebí porque corta el cuello a un tío y lo tira a la vía. Al azar. Pero esto no está pasando. No, esto. Esto es una realidad paralela que ya forma parte de nuestras vidas. Esto lo tenéis claro, ¿no? Esto lo tenéis claro. Lo hemos hablado aquí mil veces. La destrucción. El plan Calergi. Vamos a debilitar a la policía. Vamos a darles carta blanca. Manga ancha a los asaltantes, a los violadores, a los agresores. Vienen de 300 en 300. Peinaditos con el móvil, con la camisita planchada. Después de haber hecho un crucero, no de tres semanas, sino de tres minutos. Traídos aquí por las mafias que subvenciona al gobierno. Bueno, lo normal en un país bananero, que es lo que es. ¿Estáis viendo lo que está pasando en Venezuela? Nuestros hermanos venezolanos, otra vez. ¿Están marcando las casas de la gente, no afina el régimen? ¿Os recuerdan algo? Marcando las casas. ¿Qué pasará luego? ¿Pasarán casa por casa a ejecutarlos? Es una vergüenza que la comunidad internacional no esté haciendo nada. Estados Unidos y compañía. Y aquí sale el personaje de Zapatero dándole la mano a Maduro. Dándole la mano a Maduro. Porque, claro, ese tío tiene una mina de oro y, claro, ¿qué es lo primero? Posicionarte para ayudar a un pueblo que está sufriendo un genocidio o trincar. Que poco trincaste, ¿verdad, Zapatero? Poco trincaste. Bueno, a ti algún día te va a llegar. Te va a llegar y no va a ser precisamente el camino de la luz. Acuérdate lo que te digo. Al final, te va a llegar. Por otro lado, ¿qué tenemos en Cataluña? Bueno, está acabando el culebrón del Puigdemont. Ahora empezaréis a ver cómo el gobierno se viene arriba. Empezarán a salir y a posicionarse y echarán más mierda sobre el inútil del jefe de Mossos y el conseller Asalchicha Peleona. Pero que al final les da igual. Puigdemont ya está en Bélgica descojonándose de todo el mundo. Esto, pues bueno, nada, lo normal, ¿no? ¿Qué tenemos más por aquí? Ah, eso sí. Me había olvidado de un tema de los magrebís. Magrebí se cuela en una casa habitada de Navarra y se mete en la cama de una mujer de 80 años. No, no, no es ninguna broma. No es ninguna broma. Imaginaros vuestra abuelita que está durmiendo en la cama y se le mete un magrebí. Dejarme en comentarios, porque para estas cosas sois bastante imaginativos. Dejarme en comentarios de qué pasa si entráis en la habitación de vuestra abuela a darle los buenos días. Abuelita, a llevarle el vaso de leche y todo. Y os encontráis a Mohamed, por decir, en la cama con tu abuela. Ayer lo dijimos. Ayer sacamos el vídeo donde le partían la cabeza a un policía, que por suerte está bien, que le he hecho bastantes cojones. Ayer hablaba con un montón de policías que decían, tío, Dani, estamos hartos de las puñaladas, de las agresiones sexuales. No sale nada en los medios. ¿Qué cojones queréis que salgan en los medios? En esos mismos medios donde yo el otro día los puse a bailar con la música de Socupa, que parecían seis bailarines de claqué, el Dani ponía música y ellos bailaban. Ellos bailaban. A ver si me vuelven a invitar, que tengo ganas de darle a estos personajes. No les vamos a etiquetar más porque, madre mía, a la que les habéis dado. Se siente uno seguro cuando va a la televisión. Se meten contigo y aparece el ejército de Socupa. Sois una maravilla, la verdad. Eso hay que decirlo. Por otro lado, señores, muy importante. Luego, el Club de Socupa. Dejo por aquí. Ya tenemos Instagram. Os dejo por aquí abajo en la publicación. Dadles a seguir. Tenemos TikTok. También pondré las redes luego. Y hoy anunciaremos... Que tengáis un buen día. Tendréis que esperar... Una pa' acabar. TikTok. Asesino de perros. TikTok. TikTok. WH3. Gracias.